Usted es jefe diario de operaciones, dirección de prevención de accidentes de tránsito. Sí, así es. Hace un tiempo que venimos trabajando en el gobierno provincial por este flagelo que implica tantas víctimas en el tránsito. La verdad que se torna complicado. Yo hablo de la cuestión provincial, pero obviamente los égidos municipales no son la excepción. Justamente con respecto a esto, ingeniero, es que por allí nos gustaría saber, ¿no es cierto?, entender cómo funciona la seguridad en la circulación de nuestras localidades. Es complejo y sobre todo en localidades como las que tenemos aquí en el corredor de las Sierras Chicas. Dado que las cuadras no son rectangulares, la topografía es complicada, con algunas pendientes importantes. Unquillo se caracteriza también por tener cursos de agua que la atraviesan, travesías urbanas, calles asfaltadas, calles de tierra, o sea que es bastante completo. Y a nivel tránsito una gran heterogeneidad, desde camiones hasta bicicletas y peatones, que bueno, al estar en contacto surgen efectivamente accidentes, que le suelen decir mal llamado accidentes o siniestros viales. Claro, hechos de tránsito, porque son prevenibles, ¿no es cierto?, por eso es que un accidente es cuando no se puede prevenir. Son, exactamente, son prevenibles. Nosotros tenemos una legislación nacional y provincial. Las localidades del departamento Colón se han adherido a la ley provincial de tránsito, su decreto reglamentario, en donde hay algunas normas de comportamiento que se deben cumplir, tanto para los conductores como para los peatones, porque generalmente se le atribuyen los accidentes, los hechos a los conductores, pero también el peatón tiene su grado de responsabilidad en esos eventos. Volviendo al tema de los conductores y o los transeúntes, digamos que los municipios tienen la responsabilidad de la emisión de las licencias de conducir. La emisión de la licencia de conducir supone exámenes, un proceso importante en el que defina exámenes psicofísicos y de aptitudes de conducir en el examen práctico, y la doneidad y el conocimiento en el examen teórico. Cuando los municipios y comunas comiencen a tomar la entrega de las licencias de conducir de una manera seria y los emitan responsablemente, vamos a estar dando un paso importante a la hora de revertir esta situación de tanta siniestralidad vial. El departamento Colón, a través del ente intermunicipal de control, hoy está siendo presidido incluso por el secretario de gobierno de la municipalidad de Unquillo, realmente están viendo la forma de... siempre están con los ojos puestos en esto de la emisión de licencias de conducir para que efectivamente se revierta esta situación. Uno dice, bueno, pero ¿quién te enseña a conducir? ¿Quién te dio la licencia de conducir? Hay casos en los que, hoy por hoy, el nivel de siniestralidad vial está siendo agravado por la cantidad de motocicletas y el conductor de esa motocicleta tiene que obtener la licencia de conducir. Muchas veces, el evaluador teórico práctico, quien toma el examen teórico y práctico, jamás condujo una motocicleta. Entonces, muchas veces es esa persona quien está evaluando a quién tiene que conducir una moto. Entonces, si el conductor o el aspirante a la licencia de conducir desconoce algunas cuestiones y no tiene a alguien que pueda observarle la falla o la falencia, iba a seguir arrastrando los errores. ¿Esto es a nivel general, ingeniero? O sea, ¿se ve esta falencia por allí a nivel provincial en los municipios? Es a nivel general. Realmente, desde la provincia, hace un tiempo, como comentaba, se vienen implementando lo que es las auditorías y las habilitaciones de los centros emisores de licencia, tratando de poner en orden y hacer de que los centros emisores de licencia trabajen corporativamente hablando un mismo idioma. Implementando lo que se llama el anexo B, Sistema Único de Emisión de Licencia Conducida, el decreto reglamentario 318 de la Ley de Tránsito. Ingeniero, ¿cómo una vez que esta falencia por allí a nivel provincial se pueda subsanar, ¿no es cierto? Poniendo gente por allí competente, como usted nos está planteando en este momento, ¿cuáles serían los siguientes pasos para emitir realmente una licencia de conducir, una licencia de moto, de camiones también? Yo sostengo, se sostiene que efectivamente a través de la profesionalización del personal que está emitiendo la licencia de conducir, respaldado por sus autoridades, ¿no? Eso tiene que ir absolutamente de la mano, porque no se le puede echar toda la responsabilidad al Estado. Seguro. El ciudadano tiene que comportarse como ciudadano, no como un simple habitante de su localidad. Y ser ciudadano implica el respeto a la vida por los otros, ya sea caminando o conduciendo un camión. Uno de los aspectos fundamentales es la responsabilidad de cada uno de haber aprendido conscientemente los aspectos teóricos y los aspectos prácticos de manejarse en la vida pública. Para ello también ahí vuelve a aparecer el Estado en esto de brindar, ofrecer educación vial. Sobre todo, uno aspira a que esta educación vial sea implementada y de una manera seria y contundente en los niveles del colegio primario, sobre todo. Porque en realidad lo que hay que hacer acá es cambiar la cultura. Y para cambiar la cultura del respeto a la vida, yo considero que hay que hacerlo en los chicos, en aquellos que todavía no se han contaminado, como estamos nosotros los grandulones, con las inobservancias a la ley de tránsito. Yo siempre digo que si plantamos un arbolito y el arbolito crece torcido y no le ponemos un tutor, cuando crezca va a estar torcido, no va a haber forma de enderezarlo. Con los chicos hay que hacer lo mismo. Entonces, ir encaminándolo desde pequeños. En el caso que a mí me asiste, yo tengo tres hijitos, ellos ven que yo cometo alguna infracción, inmediatamente me la están marcando. Se la marcan. Y gracias a Dios que es así. Porque muchas veces la vorágine de la vida, las preocupaciones, hacen que inconscientemente uno agarre un teléfono o sobrepase una línea continua o lo que sea. Está bien, Dios nos ayuda, pero no hay que tentar a la suerte. Por supuesto. Yo, por suerte, tengo mis angelitos de la guarda, que son mis tres hijos que, si suena el teléfono, ellos están mirando a ver si, al más chiquito, nos subimos al auto y me dice, papá, te felicito. El papá te felicito significa que yo le tengo que decir a él, te felicito por haberse puesto el cinturón. El cinturón. Porque se lo ponen solo. Entonces, si uno va incorporándole, internalizándole este tipo de conductas, desde chicos, no hace falta estar encima de ellos todo el tiempo. No hace falta tanta caminera para nosotros los grandulones dándonos palo con las actas de infracción o de constatación. Porque no es solo justamente un acta o una multa que uno tenga que pagar, ¿no? Yo ayer, sin ir más lejos, ingeniero, había, pasaba una familia, porque eran cuatro personas arriba de una moto 110. Está bien, por lo menos al menos los dos niños llevaban casco, pero las mujeres grandes no las llevaban. Y el inspector de tránsito los paró, los retó, les dijo, y hasta la gente se enoja, porque le está subrayando esa falta que no aceptan. Yo siempre le digo a los inspectores, a las autoridades de control, que la gente tiene que saber que el inspector no es solo un inspector. Su título es de autoridad de control. Y la mayoría de los de la autoridad de control o inspector que hay en Unquillo son gente capacitada que ha hecho cursos de más de 210 horas de clases con más de 10 docentes con diferentes niveles de profesionalismo. Ni siquiera los inspectores de la ciudad de Córdoba tienen la capacitación que tienen. Entonces, digo, generalmente se los subestiman porque son los vecinos, lo conozco, este chico lo conozco. Y no es así. Están para cuidarnos la vida. Y yo les digo que prefiero, muchas veces, prefiero gente muerta, perdón, prefiero gente enojada a gente muerta. Prefiero gente, y más aún, prefiero gente enojada a gente en sillas de ruedas. Y cada vez hay más casos. Entonces, muchas veces creemos que a nosotros no nos va a tocar. Y, como también menciono en alguna de las charlas que suelo dar por allí, por mes están muriendo cerca de 40 personas en la provincia de Córdoba. Y yo les pregunto, ¿y cómo sabe que no va a ser usted? Ni su hijo, ni su esposo, ni su mamá. ¿Cómo sabe? Por lo tanto, ante actos y condiciones inseguras, los actos inseguros los generamos nosotros, el ser humano. Sí. Las condiciones inseguras que pueden ser el estado del camino, la lluvia que cayó de repente, la falta de señalización, las condiciones, las malas condiciones de los vehículos, no supera más del 10% de las causas de los accidentes. Más del 90% los culpables somos nosotros, los seres humanos. Eso puede llegar a generar siniestros o hechos viales que no dan más que daños a las cosas o lesiones a la humanidad. Y cuando esas lesiones son demasiado graves, puede llegar a la muerte. De eso no queda otra cosa más que asumirlo, porque no podemos volver el tiempo atrás. Realmente no podemos volver el tiempo atrás. Ante esos daños y esas lesiones tenemos una gran erogación económica. Mucha plata se gasta en rehabilitaciones y las estadísticas, los abogados, nadie habla de lo que es la erogación del alma, la tristeza, el dolor. Muchos quieren ponerlo con el signo pesos, pero nadie habla del dolor. Si sabemos que efectivamente podemos llegar a tener un accidente que genere todo esto que estoy comentando, entonces no nos queda otra más que protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Si sé que puedo tener un hecho vial, un siniestro vial en una moto, me tengo que poner el casco, disminuir la velocidad, encender las luces, ponerme el cinturón, respetar las señales de tránsito, estudiar, leer la ley. ¿Qué pasa cuando no hay señales de tránsito, ingeniero? O sea, ¿qué pasa cuando la señalización es decadente o no está bien señalizado? Generalmente, la señal de tránsito es un lenguaje, es como yo decía, con respecto a los hijos. Vos cuando los educás, no hace falta estar encima a cada rato diciéndole cómo son las cosas. Nosotros fuimos a la escuela y yo no necesito tener a mi maestra al lado del auto diciéndome cuánto es dos más dos. Se supone que yo ya lo aprendí. En cambio, con el tránsito, esas señales vienen a ser el lenguaje, viene a ser esa voz de la conciencia que nos está diciendo no adelantarse, no estacionar aquí, ojo que acá o más adelante hay una escuela, hay un paso de peatones, etcétera, etcétera. Es importante, realmente es muy importante que los municipios, las comunas, efectivamente instalen las señales de tránsito, por lo menos las básicas, que prevengan cruce de niños, escuelas, escuelas, cruces peatonales, que son realmente las más necesarias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay señales? Se supone que si vos obtuviste la licencia de conducir, obtuviste la licencia conociendo las normas de comportamiento de tránsito, que te está dando por lo menos una pauta de modos de comportamiento que son ninguna otra cosa más que el sentido común, que tiene que ver con esto de la prioridad, esto del derecho. Las normas de comportamiento vial no son más que otra cosa que definir quién tiene la prioridad de paso en tal o cual circunstancia. Bien, bueno, por acá ha llegado un mensajito de un oyente, Juan dice, hola Mari, ¿qué opina de la situación de los vados en Unquillo y de quién es la responsabilidad de mantenerlo? Los vados en Unquillo, bueno, como dije, tenemos varios cursos de agua en Unquillo, Unquillo tiene también una red vial muy importante, tanto primaria, secundaria y terciaria. Yo creo que hay más de 20 de ríos. Hay que saber diferenciar en realidad, hay que saber diferenciar en realidad lo que es un badén, un vado y un puente. Nosotros tenemos en Unquillo badenes, vados y puentes. los badenes son esas obras hidráulicas que se hacen en las calzadas para encauzar agua intermitente, solo cuando llueve, que en muchos municipios los usan incluso hasta para reducir la velocidad, eso es incorrecto. Yo conozco un vado rápidamente que se me viene a la cabeza, acá es el vado que cruza el arroyo Río Ceballos como quien va para el frigorífico Estancias del Sur. Sí. Bueno, el vado efectivamente es un cruce a nivel de una ruta con un río. El río o el arroyo que de muy baja profundidad yo puedo pasar por encima de él dado que el firme o el o la banda de rodamiento permite que pueda circular por él con un vehículo. Eso es un vado. Y el puente es lo que está por encima del río. Nosotros generalmente acá en Unquillo tenemos puentes que a ver están tan cerca del pelo de agua que muchas veces cuando crecen el agua pasa por encima de esos puentes o puentecitos como le suelen decir. O muchas veces nosotros mal lo llamamos vados. Vados, exactamente. Todo el mantenimiento de las de los de la infraestructura vial depende de de la jurisdicción en la cual estén construidos. Si está sobre ruta provincial es potestad de vialidad provincial mantenerlos. Si está dentro de la red vial municipal pertenece a la municipalidad. Pero aún así correspondiéndole la responsabilidad a la a la vialidad provincial en casi el 100% de los de los el mantenimiento lo hace la propia municipalidad. Tanto de los vados como de la ruta en este caso la E57 la avenida San Martín o algún que otro camino de tierra que sea de jurisdicción provincial también lo mantiene la municipalidad. ¿Qué pasa ingeniero en estos casos? Por ejemplo justamente la avenida San Martín la ruta E57 Ruta Provincial hay lomadas en la avenida ¿Qué pasa en esos casos por ejemplo? Las lomadas se las utiliza para reducir la velocidad para reducir la velocidad la provincia de Córdoba mediante resaltos lomo de burro lomadas es lo mismo la provincia de Córdoba es la es la única jurisdicción que tiene una ley que regula la la construcción de este tipo de 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 resaltos cuando se hace sobre sobre travesía urbana que es una travesía urbana es una ruta provincial que atraviesa una zona urbana eso es travesía urbana para construir resaltos en una travesía urbana hay que pedir autorización al titular de la vía el titular de la vía es el dueño el dueño es veridad provincial quien le va a decir al municipio cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir tanto de tránsito como de diseño geométrico para poder ejecutar esa obra vial y son lo mismo o sea están catalogadas dentro de la misma clase las lomadas hechas por ejemplo o sea de cemento o sea la lomada común que uno encuentra en una calle de asfalto como esas que son de plástico que son unos bloques si en definitiva son obstáculos en la vida que efectivamente son para hacer reducir la velocidad cuando yo digo que esto está reglamentado es a lo de efecto de no generar un mal mayor que se quiere evitar ya ha habido antecedentes de casos en los que se han generado accidentes gravísimos por no estar bien señalizados esas lomadas entonces uno viene a una velocidad excesiva y puede tener un accidente efectivamente por perder el control del vehículo a todo esto muchas veces los municipios están obligados a tomar estas medidas porque estamos hablando volvemos esto de la cultura si hay una señal de velocidad máxima 40 y la gente lo que menos hace es ir a 40 y sobrepasan los 80 y ya no hay forma ni acta ni nada entonces acuden a estas medidas que no son muy amigables pero es que las tienen que tomar porque se ponen del lado de la seguridad y pretenden proteger en este caso sobre todo a los peatones porque habrás visto que generalmente los resaltos se colocan en zonas donde hay mucha circulación de peatones ya sea en hospitales colegios clubes o intersecciones realmente concurridas es a los efectos simplemente más que nada de proteger al peatón cuando alguien tiene un accidente ya sea por un bache por una mala señalización cuando mi vecino está construyendo y saca todos los combros a la vereda a la calle que impiden el tránsito no es cierto de uno como peatón por la vereda o de alguien no es cierto que está por estacionar o que quiere transitar en la calle a donde están las responsabilidades asumir nuestra responsabilidad de ciudadano muchas veces nos quedamos callados ante algunas cuestiones que observamos nos parecen que pueden estar fuera de lugar pero por ejemplo a mi me ha tocado y sé nosotros tenemos acá en la municipalidad de Unquillo hay un servicio del 103 seguridad ciudadana creo que es que realmente responde y responde muy bien las veces que yo he tenido que llamar que he llamado muchas veces me ha respondido muy bien ya sea cables en la vía pública en la vía pública ya sea agua que está se está derrochando como como usted comentaba el tema de los escombros ramas también animales sueltos bueno y acuden realmente con bastante celeridad si uno puede efectivamente observar un riesgo y lo puede denunciar de tal manera que eso sea resguardado sea vallado señalizado lo que sea eso va a ayudar realmente a minimizar la probabilidad de que se genere un accidente vial doméstico o lo que fuera por lo tanto si el 103 no da también está la policía que también tiene un rol importante en esto de la seguridad de los transeúntes en la vía pública o sea o sea que herramientas disponen ciudadanos de algunas herramientas que nos pueden ayudar ahora efectivamente tenemos que cumplir con el rol de ciudadanos primero no generando el riesgo y segundo si observamos denunciándolo lógicamente al principio esta cuestión de educación vial que tanto nos falta porque es una realidad o sea por más que haya publicidades y los municipios inculquen el tema de la educación vial creo que es una cuestión de uno como ciudadano que falta 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 muchísimo que uno se meta dentro y que diga o sea hay que tratar de evitar estas cuestiones y no tener que después de estar lamentándonos ayudar ayudar efectivamente a los organismos al municipio usted fíjese que la municipalidad de Unquillo perdón viene de hace un tiempo me tocó intervenir en eso también llevando adelante junto con un colegio acá de 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 la ciudad un plan y un programa de seguridad vial que se está dando incluso la dando como una oferta académica de tal manera que aprobando la materia durante el año se le otorga el carnet se le otorga el carnet obviamente le toman el examen pero esos chicos ya salen con cierta ventaja con respecto a otros la municipalidad de Unquillo firmó convenios con el instituto Carlos Alberto Leguizamón la tecnicatura superior en seguridad vial donde se han hecho algunos estudios se han dado algunas algunas capacitaciones se están llevando adelante cuestiones que tienen que ver con esto de la formación y la educación vial falta mucho falta mucho y falta mucho porque efectivamente cambiar la cultura no es de un día para el otro la cultura insisto del amor a la vida que tiene que ver con el respeto hacia los demás yo creo que que de a poquito lo vamos a ir logrando por lo menos yo sé que hay conciencia de que hay que hacia donde hay que ir bueno hay que ponerle contundencia y bueno no perder tiempo en esto porque insisto por mes están muriendo muchas personas y nunca sabe uno cuando le va a tocar por lo tanto si no hacemos nada para revertir esta situación después no nos podemos andar quejando de que por qué me tocó a mí seguro ingeniero muchísimas gracias por venir a enseñarnos un poco más de las reglas de convivencia y cómo tenemos que actuar simplemente es una es el primer acercamiento yo me pongo a disposición yo vivo acá en un quillo mi familia vive en un quillo yo quiero un quillo y a la gente que vive acá por lo tanto todo lo que se pueda hacer para ayudar pero con todo gusto es cuestión de que ustedes me llamen y acá estaremos si Dios quiere